buenos días amigos y bienvenidos a la mejor cocina internacional que estamos en la semana de la guayaba vamos hoy a hacer ayer hicimos unos casquitos de guayaba y hoy con la pulpa de la guayaba y las cáscaras vamos a preparar una mermelada de guayaba para la mermelada tenemos aquí tenemos agua que puede ser esto es medio litro puede ser esto puede ser un poco menos dependiendo lo que necesitemos tenemos libre y media de web pulpa y cáscara de guayaba y tenemos tasa y media de azúcar para los casquitos usamos azúcar trigueña para la mermelada vamos a usar azúcar blanca se puede usar azúcar trigueña también también vamos a ponerle una cáscara de canela un diente un clavo de olor y una cascarita de limón que no lo usamos para la para los casquitos porque eso es opcional si lo pueden lo quieren usar lo usan y si no pues no tienen que usarlo vamos a comenzar con las recetas vamos vamos a ir calentando la estufa mientras tanto vamos a ir poniendo la pulpa y la pulpa y las cáscaras de la guayaba que se pelaron en el día de ayer ya tenemos eso vamos a poner ahora el agua en este caso va a ser mucho menos que un litro lo que no queremos que esto nos lo dejamos así que no se cubra completo si necesitáramos un poco más de agua luego podríamos usarlo o sea no hay nada escrito vamos a ponerle la canela aquí tenemos la canela el limón y el clavo vamos a añadirlo ahora lo dejamos hirviendo más o menos 15 minutos a media hora en lo que se cocina la pulpa y las cáscaras y luego continuamos para con la receta amigos ya tenemos el la guayaba cocida vamos ahora a pasarla por el colador y poco a poco esto está caliente déjame conseguir un colador digo un colador un cucharón y bueno ahora ahora voy a cubrir poniendo para ir poniendo maravilla y vamos a ir colándolo es un proceso que toma un poco de tiempo ya ha bajado lo más fino del líquido ahora tenemos que pasar toda la pulpa para que vaya espesándose como ven ya tenemos todo el líquido que salió después de colar la pulpa y las semillas tiene toda la pulpa ahora vamos a añadirle una taza de azúcar digo una taza porque me parece que taza y media sería mucho para para esta cantidad de para esta cantidad de de pulpa de guayaba que salió vamos a ir mezclando y ahora no es cocinar es solamente que espese que llegue a una temperatura de 224 grados fahrenheit que vaya hirviendo poco a poco que llegue a esta temperatura vamos a colocar el termómetro aquí ya estamos y ahora esperamos a que llegue a la temperatura amigos los cambié de de base de envase porque la olla que teníamos era demasiado grande para la cantidad que ha que ha salido y el termómetro entonces me tocaba abajo que no puede tocar ya la temperatura está en 160 grados tenemos que esperar a que llegue ahora a 224 hay que irlo moviendo cuando vaya hay que moverlo de vez en cuando entonces cuando empiece a hervir que empiece a echar las burbujas es que más o menos ya está llegando la temperatura final ya la temperatura llegó a los 224 ya lo acabo de apagar y ahora vamos a irlo pasando a los envases que tenemos porque hay que sacarlo antes de que hay que pasarlo antes de que se empiece a enfriar porque se endurece vamos a irlo poniendo vamos a irlo amigos la probamos y sabe deliciosa esto y como ya ven de esto no se perdió nada como dice una amiga de una de un canal de comida una amiga muy simpática que aquí no se pierde nada que lo que no sirve para matar sirve para matarte así que y eso es verdad lo que ella dice vamos ahora para tres envases ya sabe más o menos qué cantidad va con un libre y media de un libre y media de 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 pulpa de guayaba si quieren más cantidad tienen que ponerle más y claro y duplicar si se hace con tres libras duplicar la la receta bueno amigos ya vieron cómo se prepara una mermelada de guayaba con los restos de lo que quedó de los casquitos no se perdió nada como ya como dijera anteriormente muy bien solamente me resta decirle que muchas gracias por habernos estado con nosotros que le den que se suscriban al canal y si les gustaron los vídeos que le den like y que tengan entonces muy buen provecho buenas tardes y y Gracias.